...cuál era la estructura. Necesitaban un comité de gestión, un comité técnico, una oficina técnica y estaban divididos en subproyectos. Cada subproyecto tenía su coordinador y sus participantes. Aquí veis realmente cuál era la estructura y su proceso de evaluación también era muy complicado. Era en tres fases una fase de la evaluación del proyecto global donde se valoraba su carácter singular y su carácter específico. Cuál era su singularidad y cuál era realmente lo que aportaba de nuevo al sistema. Si pasaba esa fase, que no todos la pasaban, de hecho, entonces ya se pasaba a evaluar cada subproyecto. Cada subproyecto, pues yo creo que muchas veces era bastante más grande que cualquiera de nuestros proyectos actuales. Y en la tercera fase, si realmente la fase técnica había sido superada, entonces se pasaba a mirar la parte económica. Durante los cinco años que duraron estas convocatorias, aquí veis un poco cuál fue su evolución. Y podéis ver que desde 2005, pues el número de proyectos presentados no era muy grande, pero bueno, hay que considerar que eran proyectos relevantes. Y el presupuesto de la convocatoria, pues era pequeño. Sin embargo, en 2006, como tuvo bastante éxito, el presupuesto creció un poquito. Para 2007, como no llegamos a financiar demasiados, pues bajó un poco la solicitud, pero el presupuesto creció. Y yo creo que su punto álgido fue el 2008. Aquí veis que realmente se presentaron unos 47 proyectos, creo que fueron, y la cantidad, el presupuesto de la convocatoria ya era relevante. Tenéis que considerar que la mayoría de la financiación dada en estos proyectos era subvención. Se daba subvención a todo el mundo, a los organismos de investigación, a las pymes, por supuesto, y muchas veces a las grandes empresas, por lo menos parte. Y 2009 fue, pues, un año peculiar, porque ¿qué pasó? Que la demanda subió mucho, pero la oferta, nuestra financiación, bajó bastante. Y eso nos llevó a necesitar replantearnos la situación. Y se planteó la estrategia estatal de innovación. Y dentro de ella, pues, el plan de innovación. Este plan se apoyaba en cinco ejes. Uno de ellos era el de los mercados. Y ahí se implantó la convocatoria Impacto. ¿Qué se pretendía con ello? Pues se pretendía pasar de unas políticas públicas basadas en el apoyo a proyectos y agentes, a unas políticas públicas orientadas a la demanda. Habíamos puesto en el punto de mira el mercado. Necesitábamos, pues, preparar a nuestro sistema científico y tecnológico para abordar nuevos retos. Necesitábamos soluciones adaptadas a las necesidades. Queríamos poner en marcha un plan, un programa que fuera palanca de la innovación. Y, además, nos encontramos con que teníamos muchas pequeñas convocatorias mal dotadas que no daban solución a nada. Se minimizó con este programa la atomización en convocatorias y, pues, se clarificó y flexibilizó bastante el apoyo a proyectos. Todos los presupuestos se concentraron en un gran programa, que era el impacto para dar mayores oportunidades y dar también demanda de respuesta a las demandas de mejoras que nos transmitían muchas veces los agentes del sistema. Tenemos que tener en cuenta que en 2010 estábamos ya en plena crisis y, con esto, se pretendía responder a los retos económicos del momento. Así que, ¿qué se hizo? Pues, se simplificó la estructura. Se eliminaron los subproyectos directamente financiados. Se mantuvo el representante único del proyecto, pero el presupuesto ya era por beneficiario. Se necesitaba, era una única memoria y no memorias individuales de subproyectos. Nos convertimos una estructura muy complicada en una estructura bastante simple. Simplificamos el cuestionario bastante y generamos ya, pues, nuestros contactos con vosotros a través de sistemas electrónicos. Se generó el registro unificado de solicitantes. Todo ya se intentaba hacer online, aunque ahí hubo bastante, todavía, un tiempo de ajuste. Y los PSE se financiaban, a lo mejor, año a año, de tal manera que es verdad que no… O sea, que eso daba ocasión a que se pudiera reestructurar el proyecto en función de las necesidades conforme se iba desarrollando. Sin embargo, eso generaba una incertidumbre grande muchas veces en los beneficiarios que no veían cuál era su horizonte de financiación. Aquí no. Aquí se establecía la financiación inicialmente, la financiación completa, aunque se iba liberando año a año. Y se establecieron unos criterios de evaluación, de selección, que se han ido manteniendo a través del tiempo. Aquí los veis y los podéis encontrar en cualquier resolución de la convocatoria. Se trataba de desarrollar proyectos de desarrollo experimental que tuvieran una alta calidad tecnológica y, esto es lo importante, realmente con una clara orientación al mercado, a mercados innovadores, a hacer que nuestras empresas adquirieran liderazgo internacional. Se trataba de colaboración público-privada y, para pesarlo al lado de la empresa, lo que se propuso fue una participación en el presupuesto por lo menos del 60% de la parte empresarial y, por lo menos, un 20% de la parte de investigación. Se pretendía que este programa fuera liderado por las empresas en colaboración con los otros agentes con los que tenía que tener la relación simbiótica de aprovechamiento mutuo. Al principio, como andábamos un poco, pues bueno, expectantes, establecimos tres tramos. Se trataba de proyectos con un presupuesto mínimo de 700.000 euros, cuya duración estaba entre los 24 meses y hasta el 31 de diciembre del cuarto año. En el 2010 pusimos tres tipos, tres niveles. Uno que iba desde los 700.000 euros hasta los 2 millones y la participación de cada beneficiario tenía que ser por lo menos del 15% del presupuesto. El tramo B iba de los 2 a los 5 millones con una participación, hombre, más dinero suponemos, bueno, tienen que caber más beneficiarios, pues superior o igual al 10%. Y el tipo C para los grandes proyectos, porque tenemos que recordar que veníamos de los PSEs, proyectos de millones mínimo, en 2005 creo que el mínimo eran 6 millones de euros, hubo un año de mínimo 4 millones, otros de 5. Entonces, eso tenía que seguir teniendo cabida en algún sitio. Pues para eso estaba el tipo C y la participación requerida era por lo menos del 8% en el presupuesto. Aquí hubo algo que cambió de matiz y es que efectivamente seguíamos dando subvención a las entidades públicas de I+, de Masi, pero a las entidades privadas ya les dábamos subvención y préstamo y a las empresas ya siempre préstamo. ¿Qué ha ido cambiando con el tiempo? Pues ha ido cambiando las condiciones del préstamo. Por ejemplo, en el 2010 era interés cero, 11 años de amortización y 3 de carencia. El anticipo reembolsable siempre ha sido parecido. ¿Y las garantías que se pedían? Realmente, pues en aquella época no mucha gente necesitaba presentar garantías, dadas las estructuras de los proyectos. La intensidad de la financiación era hasta el 95% del presupuesto financiable, en este caso era para las pymes. A los organismos de imágenes con separación contable se les podía y se les financiaba hasta el 100% de los costes elegibles y se hacían compatibles estas financiaciones con fondos propios de las comunidades autónomas. A lo largo de la convocatoria, las variaciones han ido, pues que en 2010 tenía que haber obligatoriamente un agente público de I+, de Masi. En 2011 ya bastaba con que fuera un agente de I+, de Masi. La participación mínima, bueno, se puso la más baja para un poco homogeneizar y simplificar la gestión de la convocatoria. Desaparecen los tramos. En el impacto 2012, o sea, a raíz de estas modificaciones, en impacto 2011 nos dimos cuenta de que 8% era escaso. Realmente había muy pocos proyectos donde la participación mínima fuera del 8%. La elevamos a 10. Pero también nos dimos cuenta de que 700.000 euros, que seguía siendo el presupuesto mínimo, quizás se quedaba un poco grande como venían las circunstancias. Entonces lo bajamos a 500.000 euros. Pero lo más relevante es que cambiaron las condiciones del préstamo. Aquí ya no pudimos seguir dando préstamos a interés cero y tuvimos que poner un interés que se nos fijó en el 1%, con 8 años de evolución y 2 de carencia. Esta es una imagen de cómo han ido variando los proyectos presentados, cuáles han sido elegibles, cuántos solicitantes ha habido. Fijaos que de 1.360 en 2010 pasamos a 3.250 en el 2011. En 2012 se empieza a notar un poco la bajada. Aquí son 2.650 aproximadamente. Y los fondos, bueno, pues en 2012 hay una pequeña ya bajada. La diferencia, fijaos, en 2010 el total de proyectos presentados fue 378 y financiados 195. Y estos 195 corresponden a 734 beneficiarios. Y la cantidad concedida en total, la financiación fue de 350 millones de euros. En 2011 se presentaron 848 proyectos y se financiaron, perdón, esto no es 195, obviamente me he equivocado, fueron 270 y algo. No recuerdo exactamente, pero más de 270. Y el número de participantes, fijaos, que sufrió un incremento brutal. Y la cantidad con que se financiaron estos proyectos también sufrió un relevante incremento. En 2012 las cosas volvieron hacia atrás. Se presentaron, hombre, el número de proyectos presentados era bastante parecido. Pero teniendo en cuenta que los proyectos que se presentaban eran más pequeños, aquí se bajó el presupuesto mínimo, pues es verdad que se pudieron financiar más, pero no eran proyectos tan relevantes como los anteriores. Y el presupuesto, o sea, la financiación total concedida, pues obviamente está en consonancia con ello. El número de participantes vemos que también es bajo. Aquí tenemos que tener en cuenta que nos dimos cuenta de que el proyecto tipo estaba entre el millón de euros arriba y abajo, entre tres y cuatro participantes, eso era lo normal. Entonces, pues bueno, hubo un cambio en el entorno y se propuso la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Y dentro de ella el Plan Estatal de Investigación Científica Técnica y de Innovación, que es el que nos rige ahora mismo. Aquí ya se ve con claridad. Queremos que vayan nuestros desarrollos desde la idea hasta el mercado. Pero añadimos un punto más. Es dando satisfacción a los retos sociales. La sociedad nos plantea unos retos y tenemos que utilizar nuestros desarrollos tecnológicos para que sean beneficio para alguien, dando satisfacción a lo que esa sociedad nos demanda. Entonces, dentro de este plan, dentro del programa de I más D más I, orientada a los retos de la sociedad, ahí es donde nos movemos ahora. Y estos son los retos sociales, que en general coinciden con los de Horizonte 2020, salvo el D-TIC, que es Economía y Sociedad Digital, el 7. Entonces, ese es nuestro entorno actual y ahí es donde nos movemos. ¿Cuáles son las variaciones con respecto a lo anterior? Pues para Retos 2014 se ha bajado todavía más el presupuesto mínimo. Con respecto a la participación de las entidades de investigación, no pueden superar el 40% y luego cada uno sigue con su 10% mínimo individual. A los organismos de I más D más I privados se les ha dado subvención. En los proyectos anteriores, impacto, ha habido muchos problemas legales, económicos. Entonces, hemos visto que había que abordar lo que entendíamos que planteaba la Ley General de Subvenciones, que era la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, pues se entiende que todos responden por el que falle. Entonces, claro, un proyecto que tienes que estar pagando un préstamo hasta 10 años después y tu empresa, en las situaciones por las que hemos pasado, mueres por el camino, ¿qué pasa con eso? ¿Es el centro tecnológico o es la universidad quien tiene que pagar esa devolución? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues con eso nos hemos estado esforzando por encontrar una solución, una salida y en determinado momento el Consejo de Estado dijo que, bueno, que a lo mejor es que no correspondía a la devolución del préstamo, sino que la solidaridad aplicaba al reintegro. El reintegro es el incumplimiento durante la ejecución. Eso ya limita el marco temporal, ya tiene su relevancia. Y, sobre todo, cambiaron las condiciones de las garantías. Bajo el interés del préstamo, nos fuimos amoldando al entorno, se puso al Euribor. Pero las garantías, tenéis que entender que hemos sufrido un grave revés de impagos por caída de empresas. Entonces, se ha empezado a solicitar a las entidades, a las que reciben préstamo, si su préstamo recibido es mayor de 200.000 euros, tiene que presentar garantía. Y si el préstamo concedido al total del proyecto es mayor de un euro, todos aquellos beneficiarios que reciban préstamo, sea cual sea su cantidad, tienen que presentar garantías. Y estas garantías son del 25% del préstamo que se les concede. Eso sí, pues hemos fomentado la posibilidad de emitir informes ex ante, informes motivados para deducciones fiscales. Y otra relevante novedad es que la intensidad de ayuda para las empresas depende de su calificación económica. Eso, con Retos 2014, pues ha generado lo que ahora os contaré. Luego, no se admite ya la asunción de deuda como sustituto de garantías. Bueno, esta es la situación de Retos 2014. Se han presentado 1.091 proyectos, han sido financiados 246, con un número de participantes presentado de 3.258. Y estas son las cifras que hemos barajado, que aquí veis. No tengo la suma, pero bueno, la hacéis fácil. Pero ahora lo que quiero contaros es que próximamente, si Dios quiere, pues saldrá Retos colaboradores en el 2015. Y aquí habrá también algunos pequeños cambios que yo creo que son relevantes. Habéis visto que había un sector que antes no estaba incluido, que era el TIC. La vida de los proyectos TIC es completamente diferente de la que puede ser de un proyecto de la construcción. No tiene nada que ver. Entonces, 24 meses para un proyecto TIC puede significar dejarlo fuera del negocio posterior. Es un poco de convocatoria a esas circunstancias sin perder de vista las otras. Hemos reducido el tiempo mínimo de participación, lo hemos puesto hasta el 31 de diciembre del, en este caso será de 2016. De tal manera que el tiempo mínimo de duración del proyecto vendrá a ser unos 18 meses. El presupuesto mínimo de 300.000 euros se ha quedado bajo. Hemos pensado que lo vamos a subir y 500.000 euros nos parecía una cantidad aceptable. Y, sobre todo, hay dos puntos que son relevantes, creemos, para los beneficiarios. Y es que cada beneficiario vamos a intentar que reciba su financiación. No que la reciba el solicitante y la distribuya, porque eso ha generado gran cantidad de problemas. Entonces, estamos, creemos que ya lo tenemos, pero hasta que no lo veáis en la convocatoria no lo acabéis de creer, pero de verdad, creemos que lo hemos conseguido, que cada uno reciba su financiación. Y hay otra cosa que también se nos ha planteado y que estamos intentando resolver, esperamos también resolver. Y es que cada beneficiario pueda subir a la aplicación sus datos particulares, sus datos económicos, sus datos propios. No los del proyecto, porque eso generaba problemas de confidencialidad. Y, bueno, vamos a mantener el interés del Euribor. No se va a poder usar la asunción de deuda para la devolución. Y yo creo que esto es lo más representativo de las diferencias que va a haber entre 2015 y 2014. Y espero que esto os sirva de algo, pero sobre todo quiero felicitaros porque con vosotros se ve que realmente aquello que pretendíamos con los PSEs, pues yo creo que ha fructificado y que realmente, espero que nos contéis cómo va a llegar al mercado, pero creo que ha sido bueno. Bueno, entonces, simplemente felicitaros porque habéis llegado a término en una cosa que puede ser muy buena. Y gracias por invitarnos y contar con nosotros. Un saludo.